¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! Artesanía. Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra. Las pequeñas Susu y Zaza hacen una selva con plastilina. George es un dinosaurio de plastilina. Peppa y Zoe hacen un día de campo con sus muñecos. Buenas tardes, señor mono. ¿Gustaría una taza de té? ¡Oh, oh, oh! El mono dice sí. ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! No tenemos un juego de té. Podemos hacer uno de plastilina. ¡Sí! ¡George! ¿Nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! ¡Pueden ayudarnos a hacerlo! ¡Yo hago la tetera! ¡Y nosotros las tazas! ¡Sí! ¡Ahora el mono va a tomar té! ¡Ay! ¡Se rompió! ¡Esta tetera es muy blanda! ¡Si fuera de verdad, no estaría blanda! ¡Y mami hace teteras de verdad! ¡Ella hace artesanía! ¡Oh! ¡Mami! ¿Nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? ¡Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad! ¡Está bien! ¡Vengan conmigo! ¡Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía! ¡Hagamos un juego de té! ¿Eso qué es? ¡Arcilla! Y con esto es con lo que voy a trabajar. ¡Pero es blanda! ¡Como la plastilina! ¡Así debe estar para que podamos moldearla! ¡Pero más tarde ya no estará así! ¡Oh! ¡Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero! ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! ¡Se ve muy fácil de hacer! ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toda la arcilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran gusano así. ¡Sí! ¡Parece un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Soy un gusanito! ¡Estoy hecho la arcilla! ¡Hoy que es lo que haré porque soy un gusanito! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y al final lo enrollamos así. ¡Está un poco disparejo! ¡No! Porque le voy a dar una forma con mis manos y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. ¡Sí! Pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡George hizo un dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. ¡Porque todos tenemos una taza! ¡Ay! Olvidamos hacer la tetera. ¡Ya sé! El dinosaurio de George puede ser la tetera. Sí. Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como tetera. ¡Tetera! ¡Rar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pedro tiene dos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Hoy tienen la clase de música. ¡Oh, poli tenía una muñeca! Disculpe, señora Gacela Ay, no, Pedro tiene tos No te preocupes, llamaré enseguida al Dr. Brown Hola, habla el Dr. Brown Hola, doctor, soy la señora Gacela Un alumno está enfermo No se preocupe, voy para allá enseguida ¿Quién es el enfermo? Yo tengo tos Ya veo, ¿y te duele la garganta o es una tos de pecho? Ah, no lo sé, solo sé que hace así ¿Y cuándo empezaste a toser? Cuando la señora Gacela empezó a cantar No es nada grave, pero la tos de Pedro se puede contagiar ¿Qué significa contagiar? Cuando alguien tiene tos, las personas que están cerca también la pueden tener ¿Necesito medicina? Una cucharada de este jarabe Pero te advierto que no sabe muy bien ¡Oh! Sabe a zapato viejo relleno de mermelada Gracias por venir, Dr. Brown Adiós ¡Adiós! Lo que pensé La tos de Pedro es contagiosa Pedro les contagió la tos a Suzy Oveja y a Dani Perro Abran bien la boca ¡Ese jarabe sabe a yogurt con sabor de alfombra! No me gusta, sabe a flores Aunque no tiene buen sabor, se lo tomaron muy bien ¿Usted se ha enfermado alguna vez, Dr. Brown? No, nunca me enfermo porque me como una manzana todos los días Adiós ¡Adiós! Es hora de ir a casa Los papás vienen por los niños ¡Mami! ¡Papi! ¡Tengo tos! ¡Ajá! ¡Ajá! El Dr. Brown vino a curarnos a todos Me dio una medicina que sabía horrible Señora Gacela, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! Poli tenía una muñeca ¡Ay, no! Los adultos se contagiaron de la tos que tiene Pedro Hola, habla el Dr. Brown Soy Peppa la Cerdita Todos los adultos se enfermaron No te preocupes, Peppa Voy para allá Hola a todos Pedro les contagió la tos, ¿verdad? Muy bien Todos hagan una fila Y abran bien la boca ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué! ¡Ah! ¡Me sabe a salsa de tomate con calcetines! ¡Sí! Gracias por cuidar de nosotros, Dr. Brown ¿Y quién lo cuida cuando usted se enferma? Nadie lo hace porque yo nunca me enfermo ¡Ay, no! ¿El Dr. Brown ya se contagió de la tos? No es nada ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobre del Dr. Brown! Se enfermó y nadie puede cuidar de él ¿Quién podrá ser? ¡Hola! Venimos a cuidarlo Le traje frutas Y yo estos cojines Y yo le traje su jarabe ¡Sabe a yogur con calcetines y crema pastelera! Vamos a cantar Para que se sientan mejor ¡Oh! ¡Oh! ¡El charco más grande! Es hora de ir a la cama para Peppa y George ¡Está lloviendo mucho! Significa que mañana habrá muchos charcos ¡Oh! ¡Qué bien! Nunca sobra un poco de lluvia ¡Ya es de mañana! ¡Yupi! ¡Charcos de Lodo! ¡Oh! ¡Buenos días, señora Pata! ¿Qué estás haciendo por aquí? ¡Guau! La lluvia inundó todo alrededor ¡Vivimos en medio de una isla desierta! ¡Charcos de Lodo! ¡Aquí les voy! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quién trajo toda esta agua? ¿Cómo vamos a ir por la comida? Papi va a tener que nadar hasta la tienda El abuelo ha llegado en su barco ¡Tierra a la vista! ¡Es un gran día para zarpar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos de compras! ¿Necesitan algo? Sí, por favor ¿Pueden traer tomates y un poco de espagueti? ¡Tomates y espagueti! El Loro Lucas repite todo lo que dicen Lucas puede hacer la lista de compras ¿Quién es el Loro Listo? ¡Ah! ¿Quién es el Loro Listo? ¿Podemos acompañarlos? ¡Todos a bordo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Ahí está la casa de Susy! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ir de compras ¿Se te ofrece alguna cosa? ¡Mami! ¿Quieres algo de la tienda? ¡Sí! ¡Comida para la cena! ¡Chocolates, por favor! ¡Ah! ¡Chocolate! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Peppa! ¡Le estoy ayudando a mi abuelo! ¡Estamos rescatando a la gente! ¡Gran clima para eso! ¿Necesitan algo de la tienda? Ah, podrías traer el periódico Y una historieta ¡Periódico! ¡Historieta! Abuelo, ¿qué hace ese tubo en el agua? ¡Ah! ¡Es un submarino! ¡Corran a sus puestos! ¡Amigos! ¡A la vista! ¡Es el abuelo Conejo en su submarino! ¡Qué lindo día para ir a navegar con el cielo y el mar! ¡Hay historias que les podría contar! ¿Necesitas algo de la tienda? ¡Oh, sí! ¡Un queso, por favor! ¡Queso! El barco del abuelo Cerdito llega al supermercado Hola Hoy está muy tranquilo Ustedes son mis primeros clientes Tal vez sea por la inundación ¡Qué gracioso! Tan solo llueve un poco y nadie sale de casa Bueno, ¿qué van a llevar? Lucas tiene la lista ¿Quién es el oro lista? ¿Quién es el oro lista? ¡Ay, no! Lucas olvidó la lista Por suerte, yo recuerdo lo que todos quieren ¿Queso? ¡Gracias, Peppa! ¡Eres muy lista! ¡Periódico y una historieta! ¡Gracias, Peppa! ¡Qué suerte que Peppa fue de compras! Porque si no, no tendríamos que comer ¡Aquí está el chocolate! ¡Sí, vamos a poder cenar, mami! Peppa y George ya regresaron a casa Ya es hora de dormir ¡Ya amaneció! El agua se ha secado, pero dejó un gran charco de lodo ¡Charcos de lodo! Estamos brincando en el charco de lodo ¡Más grande del mundo! El faro del Abuelo Conejo Peppa, George y Dani están de paseo en el barco de Gran Perro Abuelo, ¿podemos ir a la Isla de los Piratas? ¡Claro, Dani! Pero primero tengo que entregar algunas cosas a mi amigo, el Abuelo Conejo ¿Y en dónde vive tu amigo? ¡En una roca! ¿En una roca? ¡Sí! En realidad, en ese faro ¡Amigo a la vista! ¡Aquí está tu sorpresa! ¡Oh, gracias, amigo gran perro! Hoy mi tripulación me acompañó ¡Dani, Peppa y George! ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía ¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes Tengo historias que contar si las quieren escuchar ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo Y estoy aprendiendo a tocar el baño ¿Quieren oír mi canción? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! Llegó la mañana El mar sigue aquí Y el cielo también ¡El cielo, el mar, el cielo, el mar! Traje tu queso ¡Oh, ya lo extrañaba! Y un libro nuevo ¿Cómo dirigir un faro? Esto me será muy útil ¿Por qué tu casa se llama faro? Te mostraré, Peppa La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro Sube, sube y sube Se llama faro porque tiene una gran luz en lo más alto ¡Guau! Alumbra en las noches para que los marinos no se pierdan ¡Uuuh! Y cuando está nublado uso este megáfono ¡Neblina! ¡Qué fuerte! Pero hoy no hay Solo el mar y el cielo Tengo historias que contar No, gracias Tenemos que irnos ¡Vamos a la isla de los piratas! ¡Adiós, abuelo conejo! ¡Disfruten del mar y el cielo! ¡Adiós! El barco de gran perro llega a la isla de los piratas Miren, ahí sigue nuestro castillo ¡Juguemos a las escondidas! Yo cuento Uno, dos... En la isla de los piratas no hay muchos lugares donde esconderse ¿Listos o no? ¡Aquí voy! ¡Los encontré! ¿Y dónde está George? Gran perro no encuentra a George por ningún lado ¡Ay, me rindo! ¿En dónde está? ¡Uuuh! George estaba escondido detrás de gran perro ¡Qué listo, George! Vayamos a casa antes de que oscurezca ¡Ay, ya está oscureciendo! ¡No se preocupen! La luz del faro del abuelo conejo nos iluminará el camino a casa El abuelo conejo está listo para dormir ¡Ah, mi nuevo libro! ¿Cómo dirigir un faro? Capítulo uno ¡Ah! Leeré el resto mañana Es hora de apagar esto ¡Ah, nos quedamos sin luz! ¿Qué horas son estas de llamar? Acabo de apagar las luces Sí, ya vimos ¿Podrías encender la luz del faro otra vez? ¡Oh, lo siento! ¡Hurra! La niebla está llegando ¡Yo no veo la luz! Soy yo de nuevo ¿Puedes tocar el megáfono? ¡Por supuesto! ¡Neblina! ¡Neblina! Creo que escuché algo ¡Neblina! Abuelo conejo los está guiando a casa Su voz hace de sirena de niebla ¡Sigan por este camino! Los padres están esperando a los niños ¡Hola! ¿Se divirtieron? Fuimos a la isla de los piratas Y estuvimos en el faro El faro del abuelo conejo nos dirigió para llegar a salvo ¡Qué bien! Abuelo conejo nos enseñó una canción ¿Quieren escucharla? ¡No, gracias! Sí, por favor ¡Sí, por favor! ¡Digo en la mañana! La mascota de la veterinaria Hoy es día de escuela Niños, la doctora Hamster viene a platicar con nosotros ¡Hola a todos! ¡Hola, doctora Hamster! La doctora Hamster es veterinaria ¿Alguien sabe lo que hace una veterinaria? ¡San a las mascotas que están enfermas! ¡Eso es! Traje algunas de mis mascotas para mostrárselas ¡Wow! Este es Binky, mi perico ¡Hola, Binky! ¿Puedo acariciar a Binky? Claro, es muy dócil Es muy suavecito Son sus plumas Que le ayudan a volar Y al volar Está haciendo ejercicio ¿Me pueden decir qué más necesita para mantenerse bien y saludable? Necesita comer Sí Y tomar agua ¡Exacto! Y también respirar Muy bien Necesita dormir ¡Excelente! Lo siento, señora Gacela Me quedé dormido ¡Ay, Pedro! ¿A ti te gusta dormir? Sí, señora Gacela Aquí tengo una mascota a la que le encanta dormir ¡Es una tortuga! Es Teodora la tortuga ¡Hola, Teodora! Teodora durmió Durante todo el invierno ¡Oh! ¿Por qué tiene caparazón en su espalda? Ese caparazón es su casa Y ahí se esconde cuando está asustada ¿Tú quisieras tocarla? ¡Sí, por favor! ¡No te asustes, Teodora! ¿Cuántos años tiene? Tiene 33 años Tiene la edad de mi mamá Pero las tortugas pueden vivir cientos de años ¡Es tan vieja como mi abuelo! ¿Por qué es tan lenta? ¿Por qué tiene que llevar su casa en la espalda? Ah, doctora Hamster Creo que Teodora se podría escapar No puede ir muy lejos ¡Porque es muy lenta! Aquí tengo algo más que mostrarles ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! Tú siempre dices dinosaurio ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! No es un dinosaurio Esta es Lulu La lagartija ¡Hola, Lulu! Tienes camas Como un dragón ¿Puede arrojar fuego? No Pero Tiene una lengua muy larga ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno Como Teodora? ¡No! ¡Oh! ¿Dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! La tortuga se escapó Tranquila, doctora Hamster La encontraremos ¿Está en el salón de música? Teodora no está en el salón de música ¿Está en la casa de juguete? Teodora no está en la casa de juguete ¿Se escondería en los abrigos? Tampoco se escondió en los abrigos Estoy olfateando a Teodora Por aquí El zorro Freddy tiene muy buen sentido del olfato ¡Ahí está Teodora! La tortuga está arriba de un árbol ¡Ay! Es mejor que pida ayuda Aquí es la estación de bomberos de la señora coneja ¡Oh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Estación de bomberos? ¿Dónde es el fuego? Mi tortuga se subió a un árbol ¿Cómo? ¿Otra vez? ¡Emergencia! ¡Emergencia! Tortuga arriba de un árbol No sé por qué te gusta tanto subir a los árboles ¡Eres una tortuga! ¡Abran paso! Teodora Ven aquí, linda ¡Sí! Gracias, señora coneja Solo hago mi trabajo Y mi trabajo es cuidar de las mascotas ¿Dónde están Pinky y Lulú? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Oh! Aquí están Sanas y Salva ¡Los tambores! Peppa y sus amigos están en la guardería ¡Atención, niños! Hoy vamos a aprender a tocar instrumentos que se golpean con las manos ¡Sí! Elijan todos un instrumento del salón de música ¡Yo tengo los tambores! Se llaman bongos, Dani Y los golpeas con las manos así ¡Yo tengo un bongo, pero más plano! Es un bodrán Un instrumento irlandés y lo tocas con una baqueta Yo tengo un pandero ¡Muy bien, Pedro! También se puede mover así ¡Oh! Yo elegí este tambor Este se llama bombo No sé cómo se llama esto Pero se toca así Este candy se llama Wiro Y es originario de Sudamérica ¡Guau! ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo traje de mis vacaciones ¿Estas qué son? Son las maracas Las traje de mis vacaciones en Venezuela Esto es un triángulo Mi papá tiene muchos y los vende en paquetes de 10 Gracias, Freddy Voy a recordar eso No necesita ir de vacaciones para conseguirlos Gracias ¿Estas qué son? Son unas castañuelas Mi papá también las vende en paquetes de 5 Gracias, Freddy Así es como se tocan las castañuelas Ahora tú, Emilia Pero tengo que bailar No, solamente haz el clic-clac Veo que Rebeca trae los platillos Sí Ahora que saben cómo suenan sus instrumentos Podemos tocarlos todos juntos ¿Listos? ¡Listos! ¡Ya! ¡Alto! ¡Alto! ¡Esperen! Eso no es música Es ruido Todo mundo puede golpear y golpear Pero para hacer música Tienen que escucharse uno al otro Y seguir el ritmo Pero, señora Gacela No puedo escuchar y hacer música al mismo tiempo ¿Puedes aplaudir? Sí Si puedes aplaudir, puedes hacer música Todas las niñas hagan lo mismo que yo Ahora, los niños La señora Gacela convirtió los aplausos en música Y... ¡Alto! Ahora, aprenderemos a tocar los instrumentos todos juntos Los padres llegan a recoger a los niños ¡Ay! ¡Justo a tiempo! Papás, les presento a la orquesta de los tambores ¡Bravo! Niños, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Bravo! Tal vez algunos de mis antiguos alumnos quieran participar Vayan por un instrumento pequeño ¡Sí, señora Gacela! La señora Gacela les dio clase a todas las mamás y papás cuando eran pequeños Es un poco difícil, papi Se toca así Muy bien Déjenme ver si entendí Papi, sabes tocar muy bien Tengo mucha experiencia tocando la batería Todavía tienes muy buen ritmo Ahora la melodía Mi papi sabe tocar muy buena música La camioneta del señor Zorro Es un lindo día soleado Y Peppa está jugando con sus amigos ¡Es Freddy Zorro! ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Vamos! ¡Subamos hasta las colinas! ¡Sí! ¡Buenos días, señor Zorro! Son tardes, señor Cerdito ¿Ya es tarde? No puede ser Mi reloj se detuvo En mi tienda vendo relojes Vamos a ver si tengo uno en la camioneta Este es de buen tamaño Es un poco grande Lindo, ¿no? De hecho, viene en un juego de tres ¡Oh! ¡Qué campana suena más fuerte! Mi bici no tiene campana ¡Oh! Pero tal vez mi papá tenga una en su camioneta Tres relojes son mejores que uno Papá, ¿por favor tienes una campana para bici? Claro, ¿cuántas quieres, hijo? ¡Qué bien! ¡Gracias, papá! Mira, en cada caja vienen dos Freddy Zorro ahora tiene dos campanas de bicicleta ¡Brillante! ¡Gracias, papá! ¡Mi papá me dio dos campanas! ¡Guau! ¿Y qué más tiene tu papá en su camioneta? Él tiene cualquier cosa ¡Oh! ¿A qué quieres jugar ahora? ¡A una carrera de bicicletas! Y el que gane se llevará una linda copa de campeón ¿Pero dónde conseguimos una copa? Sí ¿Quién podría darnos una? Está bien Veré qué puedo hacer Papá Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... Papá, ¿tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? Es muy importante, papá ¿Esta te sirve? Muchas gracias, papá ¡Es de oro! Sí Es de oro de plástico ¡Guau! Una copa para el ganador Es de oro de plástico ¡Guau! ¡Es cierto! ¡La camioneta de tu papá tiene de todo! ¡Sí! ¡Una carrera hasta la casa de Peppa! ¡En sus marcas listos! ¡Fuera! Al presionar este botón, simplemente desaparece ¡Oh! ¡Ah! Y si presionamos este otro, podemos escuchar música ¡Todos llegaron al mismo tiempo! ¡Los seis competidores ganaron! ¡Pero solamente hay una copa! ¡Descuiden! ¡En mi camioneta hay copas para todos! ¡Sí! Señor Zorro, ¿hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme ¿En su camioneta tiene un banjo? Cuatro o cinco cuerdas ¡Pero no! ¡Tiene un árbol en su camioneta! ¡Palsano, operal! Apuesto que usted no tiene un cohete espacial ¡En paquetes de cinco! ¡Pero no tiene una gallina! ¡Aquí la tiene! ¡La camioneta del señor Zorro es mágica! ¡Es una super camioneta! ¡Claro que lo es! Ven Freddy, es hora de ir a casa ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¿También tiene un castillo inflable? ¡Sí! ¿Y un cobertizo? Sí Tengo de todo ¡Ah! ¡Menos combustible! El señor Zorro tiene todo en su camioneta Excepto combustible Tengo que llegar a la estación para comprar combustible Lo remolcaría Pero no tengo una cuerda ¡Ah! Tengo muchas de estas Y las vendo en paquetes de cinco ¿Podemos ir con ustedes? ¡Por supuesto que sí! Papá Cerdito está remolcando la camioneta del señor Zorro a la estación de combustible ¡Oh! 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 ¡La gran carrera! Está lloviendo mucho Y el techo de la escuela tiene goteras ¿Cómo podemos recolectar dinero para arreglar el techo? Podemos hacer una carrera benéfica ¿Qué significa eso? Es un día de campo Y la gente da dinero para ver a otros correr Y entre más dinero dan Más dura la carrera Buena idea, papá Cerdito ¿Qué tan lejos puedes correr? ¿Qué? Bueno, yo corro hasta donde ustedes quieran Papi, pero tú no aguantas mucho Tonterías Yo soy un experto para correr Bien ¿Quién más quiere correr? No Gracias Yo daré dinero por ver correr a papá Cerdito Yo también Y yo ¡Excelente! Gracias, papá Cerdito Peppa y su familia están comiendo espagueti Delicioso ¿Aún hay más espagueti? Papá Cerdito Ya te comiste tres platos Comer me da energía Y necesito tener mucha para correr También tienes que entrenar corriendo ¿Qué opinan si hoy me entreno comiendo Y mañana entreno corriendo? No, papi Tienes que ponerte a correr hoy mismo Oh ¡Vamos a correr! ¡No me alcanzas! ¡Eso es fácil! No es difícil correr cuesta abajo Pero correr cuesta arriba sí lo es Creo que no debí comer tanto espagueti Hoy es el día de la gran carrera La señora Gacela hizo un dibujo para mostrarle a papá Cerdito hasta donde tiene que correr Papá Cerdito correrá hasta aquí El supermercado Y luego hasta aquí Es el gran taller de mi abuelo Y al final tendrá que llegar hasta aquí ¡Al castillo más alto! Tendremos el dinero suficiente para reparar el techo de la escuela ¡Hay que hacerlo ya! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Lo conseguí! Ahora vamos a comer No, papi Esto solo es un dibujo Sí Tienes que correr hasta el verdadero castillo más alto En sus marcas, ¡listo, ¡fuera! ¡Ánimo, papá Cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sube, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto Ahora todos disfrutarán el día de picnic ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! Sí, y es una manera muy relajante de recaudar dinero ¡Agua! ¡Agua! Papá llegó al supermercado Está sediento de tanto correr Vamos a ver por el telescopio ¡Ve a mi papi! Por el telescopio todo se ve más cerca ¡Ay, no corre muy rápido! Papá llega al gran taller ¡Es todo! ¡Ya no puedo más! ¡Papi se detuvo! ¡Te ves acalorado! Te daré algo fresco para que te recuperes y te dé energía ¡Toma esta paleta! Muchas gracias, gran perro ¡Qué refrescante! ¡Oh! ¡Una avispa! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, avispa! La avispa quiere un poco de la paleta que come papá Cerdito ¡No! ¡Esta paleta es mía! ¡Papá está corriendo otra vez! ¡Iba muy rápido! ¡Viva! ¡Vete! ¡Vete de aquí! Ya puedes detenerte, papá Cerdito Ya tenemos dinero para reparar el techo Al fin, la avispa se fue ¡Bien hecho, papá Cerdito! Con todo lo que corriste, nos sobró dinero para comprar un autobús nuevo ¡Gracias, papá Cerdito! ¡Eso no fue nada! ¡Avioncitos! Papá Cerdito, sea lista para ir a trabajar ¡Bien! Son todos los papeles que necesito ¡Adiós! ¡Adiós, papi! Mami, ¿podemos hacer algo? Sí, ¿qué les gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¡Oh, George! ¿No sabes decir otra cosa que no sea dinosaurio? Vamos a hacer un avión A George le agradan los aviones ¿Podemos hacer un avión que de verdad vuele? Sí, solo necesitamos papel Yo sé dónde podemos encontrar En el estudio hay muchas hojas de papel Aquí hay papel Perfecto, niños Mamá Cerdita va a hacer un avioncito de papel Doblas el papel a la mitad Lo abres y doblas las esquinas de un extremo Y lo volvemos a doblar para hacer la punta Y luego lo cerramos así ¡Avioncitos de papel! ¡Mam! Veamos si puede volar ¿Están listos? Preparen ahora ¡Oh! El avioncito de Mamá Cerdita voló hasta la punta de un árbol ¡Mi turno! ¡Wii! El avioncito de Peppa aterrizó en una maceta ¡Ahora tú, George! ¡Wii! El avión de George da vueltas y vueltas Y aterriza en el estanque de los patos ¡Vamos a hacer un avión muy grande! Necesitamos un gran pedazo de papel ¡Aquí hay un gran pedazo de papel azul! Peppa y George hicieron un gran avión azul ¡Paparito! ¡Hola, familia! ¿No deberías estar trabajando? Sí, pero olvidé unos papeles muy importantes ¡Papi! ¡Estamos haciendo aviones! ¡Hicimos este gran avión azul! ¡Guau! ¡Fantástico! Se necesita alguien muy fuerte y grande para lanzarlo ¡Estoy listo, preparado ¡A volar! El avión azul y grande está volando muy alto y muy lejos ¡Guau! ¡Sigue volando! ¡Adiós, avioncito! ¡Oh! ¡Hasta pronto! Ahora tengo que buscar mis papeles importantes ¿Alguien ha visto unas hojas de papel? ¡Ah! Ah, tal vez deberías venir conmigo ¿Este es uno de tus papeles importantes? ¡Sí! ¡Es uno de estos! ¿Este papel también es importante para ti, papi? ¡Sí! Gracias, Peppa ¿Por qué venimos al estanque de los patos? ¡Ah! ¡Ya veo! Gracias, señora Pato Ahora solo me hace falta encontrar uno grande y azul Ah, ¿es grande y azul? Es como el avión azul que lanzaste muy lejos, papi ¡Oh! ¿Y al que le dijimos adiós? ¡Sí! Creo que tengo que llamar a la oficina Esta es la oficina de Papá Cerdito Hola, Papá Cerdito ¿Encontraste los papeles? Sí, pero no todos El que más necesito es el plano de color azul Pero ese es el problema Papá lo lanzó muy lejos ¿Lo lanzó muy lejos? Y lo voló para siempre ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aterrizó sobre mi escritorio! ¿Qué? ¡Qué gran idea! Convertirlo en un avioncito Y lanzarlo hasta nuestras oficinas Ah, sí Es que soy todo un experto lanzando avioncitos Muchas gracias, Papá Cerdito Ahora que ya llegó el plano de color azul Papá Cerdito puede tomarse el día libre ¡Ah! ¡Qué bien! Papi y George ya necesitamos tu periódico ¿Para qué? ¡Es para hacer avioncitos de papel! ¡A lavar! Esta mañana Papá Cerdito va a tender la ropa Papi, ¿de quién es esta camiseta? Es mi camiseta de fútbol Esta tarde Papá va a jugar un partido ¡Uuuh! Pero ahora tengo que trabajar Nos vemos más tarde ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pobre Papi Tiene que ir a trabajar Sí, pobre Papá Ahora vamos a jugar Sí, vamos a jugar A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo A George le fascina saltar en los charcos de lodo A mamá le fascina saltar en los charcos de lodo ¡Ay, no! ¡Mami! Salpicamos la camiseta limpia de papá ¡Con lodo! No te preocupes La lavaremos Estará limpia en un momento Y Papá ni se enterará que se ensució Vamos por más ropa para meterla a la lavadora ¡Mi vestido tiene un poco de lodo! Mamá y George trajeron más ropa para lavar Muy bien, George Metemos la ropa aquí Y la ponemos en marcha La lavadora se está llenando de agua caliente con jabón ¡Splash! 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 La lavadora hace que todo se mueva ¡Oh, Peppa! ¿Y tu vestido? ¡Se está lavando, mami! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Mira, mami! Mi vestido rojo quedó muy limpio. ¡Sí, Peppa! ¡Pero mira qué pasó con todo lo demás! ¡Ay, no! ¡El vestido rojo de Peppa pintó de rosa toda la ropa! ¡El rosa no es un buen color para una camiseta de fútbol! ¡Papá llega de trabajar! ¡Hola a todos! ¡Hola, papi! Es que tenemos un pequeño problema y... Luego me lo dices, porque ahora tengo que ir a jugar fútbol. ¿Dónde está mi camiseta? ¡Aquí está! ¡Qué tontería, Peppa! Este es un vestido de mamá. ¡Es rosa! No, papá. Es tu camiseta de fútbol. Se ensució con un poco de lodo. La tuvimos que lavar. Pero hice algo muy malo. Lo siento, papi. No puedo jugar con una camiseta rosa. ¿Por qué no, papi? El rosa es un color muy bonito. Mmm. ¿Tú qué opinas, George? ¡Guac! A George no le gusta el rosa. Ya llegaron los amigos de Papá Cerdito. El señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Muu! ¡Hola! ¿Papá Cerdito va a jugar? Viene en un momento. Mi equipo viste de blanco. Necesito una camiseta blanca. Pero, papi, ya vas de blanco. Solo quítate la chaqueta. ¿Ves? ¡Fantástico! Gracias, Peppa. ¡Hola a todos! ¡Hola, papá Cerdito! Me gusta tu camiseta. Es muy elegante. Gracias. Vengan, vamos a jugar fútbol. ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Hola! Papi, ya te ensuciaste todo de lodo. ¡Claro, Peppa! Las camisetas de fútbol son para ensuciarse de lodo. A papá le encanta jugar al fútbol. A todos les encanta jugar al fútbol. Sobre todo cuando hay lodo. Peppa y su familia irán de paseo a las montañas. Ya casi llegamos, mamá. Todavía no, Peppa. Vamos a jugar. Busquen un auto con su color favorito. ¡Sí! Mi color favorito es el verde. El mío, el anaranjado. El mío es rojo. George, ¿cuál es tu color favorito? Azul. El color favorito de George es el azul. Fíjense en el color del primer auto que pase. ¡Está bien! Aquí viene Candy Gata en su auto verde. ¡Es verde! ¡Mi color favorito! ¡Gané! ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! Aparece Danny Perro en la grúa anaranjada de su abuelo. Anaranjado. Yo gano. ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí viene otro auto! ¡Eh, Susie! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Azul! Sí, George. Es un auto azul. Así que ganas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué color es nuestro auto? Ah, es rojo. ¡Gané, gané! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya llegaron a las montañas. Tendremos un paisaje fantástico cuando lleguemos arriba. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Miren qué bonito paisaje! ¡Ay! ¡Cielos! ¡Comenzó a llover! ¿Dónde está el lindo paisaje? Ah, ahí veo algo lindo. Es la señora Coneja con su carrito de helados. Hola, señora Coneja. ¿Qué tal, papá cerdito? Cuatro helados, por favor. ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y arándanos, por favor. Muy bien. ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! ¡Son de los colores que nos gustan! Sí, es cierto. Para mí, el verde. El de naranja, para mí. El rojo, fresa, es mío. Y para George, es... ¡Azul! ¡Qué delicia! ¡Miren! El sol está saliendo. Y miren también lo que se ve. ¡El arcoiris! ¡A Peppa y a George les encantan los arcoiris. Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Uh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? No. Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Wiii! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arcoiris, con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. Aquí estamos. ¡Ah! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña. Es muy travieso. ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. Ya dejó de llover. Por eso el arcoiris ya no está. Ya no llores, George. El arcoiris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro. Acabo de encontrar algo. ¿Encontraste el tesoro del arcoiris? Sí. Aquí está. ¡Un gran charco de lodo! ¡Sí! Es el mejor tesoro que hemos encontrado. Mar y nieve. Es la hora de dormir para Pepe y George. Mañana todos iremos de paseo en autobús a la playa. ¡Podemos hacer castillos de arena! Tengo ganas de nadar. Yo también. El pronóstico del tiempo dice que mañana hará calor. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, George. ¡Uf! Ha comenzado a nevar. ¡Ya amaneció! ¡Yupi! ¡Está soleado! ¡Hay nieve! Durante la noche cayó mucha nieve. ¡Hay nieve, mami! ¡Hay nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿A dónde se fue, papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Sólo es papá! ¡Pobre papá! Démosle un poco de calor. Mamá, Pepe y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. ¡Ahh! El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Pepe. ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? ¡Con mi gran quitanieve! El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pepe! Todos los amigos de Pepe también van a la playa. ¡Siguiente parada a la playa! ¡Ahora! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Oh! ¡Hola, señora coneja! ¡Nos llevo toda la noche! ¡Pero el camino está limpio para llegar a la playa! ¡Fantástico! ¡Porque vamos para allá! ¿Quiere acompañarnos? ¡No, gracias, señora coneja! ¡Hay mucha más arena que tirar! ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Nos vamos a pasear! ¡Castillos de arena haremos junto al mar! ¡Vamos a la playa! ¡Nos vamos a pasear! ¡A comer helado bajo el sol! ¡Ya llegamos a la playa! ¡La playa está cubierta de nieve! ¡Oh! ¡Se ve muy frío! Yo estaba ansiosa por nadar. ¡Todavía puedes! ¡No toda el agua está congelada! ¡Vengan, chicas! ¡¿Qué están esperando?! ¡Oh! ¡No puedo nadar porque me lastimé el tobillo! ¡A mí me puede dar tos! ¡Ven, mamá cerdita! ¡Está deliciosa! ¿Está segura que lo está? ¡Claro! ¡El mar está maravilloso hoy! ¡Está bien! ¡Mamá cerdita va a nadar! ¿Está fría, mami? ¡Sí, un poco! La primera vez que te metes, la sientes fría. Si te sigues moviendo, se irá calentando. Bueno, eso haré. ¡Mamá cerdita sale del agua! ¡Te vamos a secar! ¡Bepa, George y papá cerdito están calentando a mamá al frotarla con la toalla! ¡Así está mejor! ¿Nadarás, papá cerdito? Tal vez hoy no. ¡¿Quién quiere helado?! ¡Yo, yo, yo! A todos les gusta comer helados en la playa. Papi, quería hacer castillos de arena. Pero la playa está cubierta de nieve. Podemos hacer castillos de nieve. Primero, llenamos los cubos con nieve. Los ponemos boca abajo, les damos un golpe y ¡listo! ¡Un castillo de nieve! ¡Castillo de nieve! ¡Me encanta la playa! ¡Me encanta la nieve! ¡A mí me encanta la playa y la nieve! El zorro Freddy. Peppa y sus amigos juegan en casa de Rebeca. Vamos a jugar a las escondidas. ¡Nos escondemos y que Peppa nos busque! Está bien. Uno, dos... Todos deben encontrar un lugar donde esconderse antes de que Peppa cuente hasta diez. Dan y Candy se esconden detrás de una rama. Zoe, Pedro y Rebeca se esconden detrás de una cerca. Susie y Emilia se esconden en un árbol. ¡Nueve y diez! ¡Listos o no, aquí voy! ¡Ya sé dónde están! Peppa no encuentra a nadie. ¡Esto es imposible! ¡El zorro Freddy viene a jugar! ¡Hola, Freddy! ¡Hola, Peppa! ¿Qué estás haciendo? Jugamos a las escondidas, pero todavía no encuentro a nadie. ¿Quieres que te ayude a buscarlos? ¡Sí quieres! ¡Pero es imposible! ¡Mira esto! ¡Los encontré! ¡Oh, hola, Freddy! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Buf! ¡Ah! ¡El zorro Freddy encontró a todos! ¿Cómo hiciste eso? Soy muy bueno para olfatear. ¿Qué tiene que ver el olfato? Yo puedo encontrar algo con tan solo olfatearlo. ¡Yo no huelo mal! ¡Porque anoche tomé un baño! ¡Ya sé! ¡Por eso hueles muy bien! ¡Oh! Te puedo encontrar hasta con los ojos cerrados. ¡Entonces hazlo! ¡Encuentra a Susy así como dices! ¡Será sencillo! ¡Escóndete, Susy! ¡Uno, dos, tres, cuatro, seis, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Lista o no, aquí voy! Freddy busca a Susy con los ojos cerrados. Está olfateando donde Susy caminó. Atrás del árbol. Detrás de las ramas. Y por la colina. ¡Te encontré! ¡Oh! Todo gracias a mi nariz. ¡Es una súper nariz! ¡Sí que lo es! ¿Entonces todo tiene olor? ¡Claro que sí! Todas las cosas tienen diferentes olores. ¿Y yo a qué huelo? Tú hueles a flores y a botas de plástico. ¿Y yo a qué huelo, Freddy? Tú hueles a césped mojado y a galletas. ¿Y yo a qué huelo? A bananas y mermelada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y yo a qué huelo? Hueles a leche y a pescado. ¡Ja, ja, ja, ja! Dime a qué huelo. Pedro, tú hueles a pasta dental. ¡Oh! ¿Cuál es tu olor favorito? Los huevos. ¿Y qué es lo peor que has olido, Freddy? El queso azul. ¡Qué asco! Ya casi es la hora de la cena. ¿Cómo lo sabes? Porque huele a sopa de zanahorias. Yo también puedo oler la sopa. ¡Y yo! La cena está lista. Vengan a comer su sopa de zanahoria. Todos están disfrutando la sopa de zanahoria de mamá coneja. Esta sopa es deliciosa. ¿Quién podrá ser? El señor zorro viene a recoger a Freddy. ¡Oh! Aquí huele a cena. ¡Oh, señor zorro! ¡Hola! ¡Hola, mamá de Rebeca! ¡Hola, papá! Acabo de cenar debajo de esta madriguera. ¡Qué bueno, hijo! Y adivinen qué hay de postre. Huele bien. Como a gelatina de fresa. ¡Exacto! Al señor zorro le fascina oler cosas. A todos les fascina oler cosas. Vamos a silbar. Es una linda mañana soleada. Y papá cerdito lee el periódico. Papi, ¿qué haces? Estoy leyendo el periódico. ¿Qué es ese sonido raro? Estoy silbando. ¡Oh! ¡Chilbar es divertido! Deberías intentarlo. ¡No sé cómo hacerlo! Es fácil. Solo junta los labios y sopla. Intenta un silbido más pequeño. Mira, así. Y después era una melodía. Ah, creo que mi boca no sirve para esto. Tu boca está bien. Solo necesitas practicar. ¡Es imposible! Se toma tiempo aprender cosas importantes. Como leer o andar en bicicleta o tocar el piano. Me tomó tiempo aprender a mover las orejas. ¡Guau! Mamá cerdita está en la cocina preparando galletas. ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar. Ah, ya veo. Mami, ¿tú sabes silbar? No sé. Nunca lo he intentado. Se lleva mucha práctica. ¡Sí pude! Mamá cerdita, puedes silbar. Puedes silbar porque eres grande, mami. Gracias, Peppa. George está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Haces una O con tu boca y soplas. No pasa nada, George. Es casi imposible. Como el mover las orejas. George puede mover sus orejas. Silbar es más difícil. George puede silbar. ¡Ay! ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar. Pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. ¡Hola, mamá cerdita! Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. ¡Hola, Peppa! ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. ¡Se escucha difícil! Es imposible. ¿Tú puedes silbar, Susy? No. ¡Estupendo! Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida. Yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? ¿Hola, Peppa? Las galletas están listas. Muy bien, galletas. Están calientes. Tienes que soplar primero. ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. ¿Todavía no puedes silbar? Es inútil, papi. Creo que nunca voy a silbar. ¡Nunca! Dime, ¿has practicado? Sí, y mucho. Pero no me sale. Necesitas descansar, Peppa. Toma una galleta. Está caliente. Tienes que soplar. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Eso para mí fue como un silbido. ¡Qué linda melodía! Peppa aprendió a silbar. ¡Puedo silbar! ¡Tienes que soplar! ¡ compactura! ¡V BIZ! ¡Gracias!